Gloria a Dios, bendito el Señor, bendito es su nombre, precioso es Él, gracias le damos a nuestro Señor, gracias Padre por traernos, gracias Señor amado por esta mañana preciosa, gracias por todos tus beneficios Señor, gracias por todo tu amor, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, gracias por tu bondad Señor, gracias por tu gracia sublime que nos ha alcanzado, gracias por despertarnos en esta mañana Señor, gracias por darnos la fuerza, por darnos la vida Señor, por darnos los medios para llegar a este lugar, Señor hemos entrado por estas puertas con gozo, con gratitud en nuestro corazón, Señor deseando que tu tomes el completo dominio de cada uno de nosotros, Señor amado bendice nuestras vidas, saca todo lo que estorba en nosotros Señor, todo lo que está de más, todo lo que molesta en cada uno de nosotros, ya sea enfermedad, pensamientos, Señor queremos la libertad que solo tu nos puedes dar, para poder entrar en tu presencia, Señor queremos que tu saques lo que estorba, Señor queremos agradarte a ti en esta mañana, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, deseamos también Señor, llévate el sueño, el cansancio de tu pueblo, Señor y que podamos alabarte, con revelación, con entendimiento, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, pues tales adoradores tu buscas que te adoren, Señor deseamos que bendigas a tu pueblo, aquellos que aún vienen en camino, bondadoso Padre, que tu seas con ellos, guardando sus vidas, sus corazones, que el ángel del Señor los traiga con bien, hacia este lugarcito, y estemos todos unánimes, contentos, gozosos a tu alrededor, Señor, Padre bendice a tu pueblo, en la lejanía, donde quiera que se encuentren, las mismas bendiciones que caigan sobre nosotros en esta mañana, deseamos que caigan sobre ellos, sobre nuestros preciosos hermanos, Señor bendícelos, Padre precioso, en ti confiamos, bendice a tu siervo nuestro pastor, bendice a los diáconos, a los sugeres, a los síndicos, a los músicos, a los cantores, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros, todos nos disponemos en tus manos en esta mañana, bajo una gran expectativa de fe, tu eres el único y solo Dios, el soberano, el único digno de ser adorado, por los siglos de los siglos, gracias Padre, muchas gracias por este tiempo precioso que nos das para vivir, gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor, mire usted lo que dice el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande, sobre todos los dioses, aleluya, lo creemos con todo el corazón, alabaremos su santo nombre, a veces pensamos hermanos, que el Señor con nosotros no está, a veces pensamos hermanos, que el Señor con nosotros no está, pero siempre está en su lado, Él conoce tu necesidad, Él sabe que está ya cansado, que en confianza verá descansar, y si enferma se encuentra en lugares, anda y cree que te sanarás, y en el estado que hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está, y sufriendo en tu corazón, nunca lo olvides, anda y límpialo, no le sientes, a tu lado está, y sufriendo en tu corazón, y sufriendo en tu corazón, nunca lo olvides, anda y límpialo, porque Él quiere entrar. El día se estaba muy solo y cansado de tanto luchar, el cometa se quedó dormido, mas un ángel le fue a despertar. querida, pero creo que hay otro por ? la Karena dice, hasta que el pasado no se viaja. Alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está, y su templo es tu corazón, nunca lo olvide. Anda y limpiálo, porque él quiere entrar, porque él está donde algo sobre él, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está. Y su templo es tu corazón, nunca lo olvide, anda y limpiálo, porque él quiere entrar. A veces pensamos... A veces pensamos, hermanos, que el Señor por nosotros no está, pero él siempre está a nuestro lado, él conoce tu necesidad. Él sabe que está ya cansado, que está ya cansado, que está ya cansado, que está ya cansado, que está ya cansado. Ten confianza, te hará descansar, y si enfermas y encuentras durables, anda y cree que te sanarás. Porque él está donde hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está, y su templo es tu corazón, nunca lo olvides. Cuando hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está. Cuando hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está. Cuando hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está, y su templo es tu corazón, nunca lo olvides. Cuando hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está. Cuando hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está. Cuando hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está. Cuando hay dos o tres, alabando su nombre, no le sientes, a tu lado está. Brama como el ciervo, por las corrientes de las aguas. Mi alma, mi alma, mi alma. Señor, mi alma, mi alma. Señor, mi alma, mi alma. Señor, mi alma, mi alma. Nada en este mundo puede igualarse a ti. Tu paz, tu gozo, tu amor. Mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma, mi alma. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma Hawk, mi alma. Sufrirá por tu amor. Mi alma, mi alma tiene sed de ti. Mi alma suspira por tu amor Te amas como el cielo Por las corrientes de las aguas Mi alma, mi alma, Señor Nada en este mundo puede igualarse a ti Tu paz, tu gozo, tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma suspira por tu amor Día y noche yo tengo sed de ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname Señor Dame paz, haz de tu amor Yo tengo sed de ti Lléname, lléname Señor Lléname, lléname Señor Dame, lléname Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed Dame, lléname Señor Como el siervo busca Como el siervo busca Por las aguas Aciclada mi alma Por ti, por ti Por ti, oh Dios Día y noche Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Y solo a ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname Señor Lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed de ti Solo a ti Yo tengo sed de ti Solo a ti Señor, dame más, haz de tu amor, yo tengo sed, solo de mí, llévame Señor. Señor, yo tengo sed, solo de ti, llévame Señor. Aleluya, que sea un clamor desde lo profundo de nuestra alma. Yo tengo sed de ti Señor, lléname Señor, lléname con tu santo espíritu. Mi alma te anhela Señor, mi alma te necesita. Como el siervo, bramamos por las corrientes de las aguas, buscando de ti Señor, buscando esa agua que salta para vida eterna. Gloria, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias te damos Señor amado. Hemos venido bajo una gran expectativa de fe en esta mañana preciosa. Estando tú aquí Señor, cumpliendo tu palabra, cualquier cosa puede suceder en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Señor, tú puedes producir ese cambio que tanto anhela alguno de nosotros. Y esta puede ser esa mañana gloriosa para un alma hambrienta, para un alma sedienta. Gracias Señor amado. Muchas gracias por traernos bajo esa expectativa, tremenda expectativa de fe. Señor recibe nuestra alabanza, Señor recibe nuestra adoración. También recibe al Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y las ha traído al alfolí. No se las ha traído al hombre, se las ha traído al Señor, como la palabra nos indica. Bendice Señor amado nuestras vidas. Tú eres el que suple en la necesidad. Tú eres quien nos guarda. Tú eres quien nos sana. Tú eres quien nos da todas las cosas. Tú eres quien coloca el pan en nuestra mesa. Tú nos calzas, nos vistes. Tú nos sanas, Señor amado. Tú vas con nosotros a todo lugar. Gracias te damos por tu bondad y tu amor. Gracias, muchas gracias Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, eres la roca de mi salvación. ¿Lo cree usted? Con todo el corazón. Tú eres la roca de mi salvación. Mi fortaleza se lejó. Mi esperanza y mi inspiración. Yo soy la triplamada. Yo soy la triplamada. Yo soy la triplamada. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel. Y ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Siempre contigo estaré. Él es la roca de mi salvación. Él es la roca de mi salvación. Él es la roca de mi salvación. Yo solo a ti. Yo solo a ti clamaré. Él es la roca de mi salvación. Él es la roca de mi salvación. Mi fortaleza, Señor. Mi esperanza y mi inspiración. Él es la roca de mi salvación. Él es la roca de mi salvación. Él es la roca de mi salvación. Dios animando a mi salvación. Y yo creo en ti. Y yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel. Y ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré Eres la roca de mi salvación Mi fortaleza Señor Gloria, lo creemos con todo corazón Él es la roca de mi salvación Gloria a Dios ¿Estamos contentos? Muy agradecidos con nuestro Señor y Rey Con nuestro Salvador Él nos ha traído en esta mañana preciosa Estamos gozosos Estamos en su presencia Cualquier cosa puede suceder en cada uno de nosotros En esta preciosa mañana de domingo Hemos venido creyendo y confiando en Él Si alguno tiene una necesidad, una enfermedad Una aflicción Para el Señor no hay imposibles El Señor venció Por nosotros allá en la cruz del Calvario Lo creemos con todo el corazón Gloria a Dios Saludamos a todo aquel que viene por primera vez a este lugar A los que nos visitan El Señor bendiga sus corazones, sus vidas Todo su ser Y deseamos que se gocen alabando Bendiciendo El nombre precioso de nuestro Salvador El Señor Jesucristo Amén, amén Y dice la nota Dios les bendiga hermanos Nuestra hermana Virginia Carrillo de Villa Alemana Ruega nuestras oraciones Ya que tiene problemas de discapacidad Y allá no tiene un lugar donde congregarse Y nos ve por internet Ruega que Dios haga su obra en ella Para poder congregarse Un gran chalón Gloria a Dios El Señor bendiga a nuestra hermana Dios les bendiga a mis hermanos La hermana Rebeca Lemus Pide la oración por su hogar Dios les bendiga Dios les bendiga hermanos Necesito una oración por mi vida espiritual Y mis necesidades Hermano Oberne Adain Hermanos Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo Mi nota es para pedirles la oración por mí Ya que me encuentro delicada de salud Gracias Su hermana Charito Chalón mis hermanos Pido la oración por una bebita Que habíamos orado anteriormente Ahora será operada del corazón Para que Dios tome el control de todo Y se haga su voluntad Amén Hermana Rosaura Rosa Cano Tiene problemas mentales Y ruega la oración de los hermanos También ruega por su hijo Que se fue de la casa Y yo Moisés Silva Ruego sus oraciones Para que el Señor bendiga Mis salidas A trabajar fuera de Santiago A fin de mes El Señor sea Tomando el gobierno de todo El Señor Jesucristo Les bendiga Amén Mis hermanos Los saludo en el amor del Señor Jesucristo Doy gracias a Dios Y también a sus oraciones Por haberme cuidado En el viaje de Quilpue Ruego sus oraciones por mí Por mi madre Ya que ella tiene una prueba Muy grande con su hijo Por largos años Él está metido en la droga Lo cual Esto le ha causado Muchos problemas y penas Que el Dios de Gloria Le dé la victoria Ahora mismo Si es su voluntad Para el que cree Todo es posible Su hermana Verónica de Flores Les saludo en el nombre Del Señor Jesucristo Quisiera pedir la oración Por una guaguita de 5 meses Llamada Alicia Lepe Salinas Que nació con el síndrome de Escobar Es una malformación Y alteración muscular y esquelética Por lo que pido Que unjan esta prenda Para que el Señor Sea sanando completamente También por su madre Para que Dios sea Dando la tranquilidad Y la fe Para creer en la sanidad De su hija Sé que para Dios No hay nada imposible Dios les bendiga Amén Hermana Daniela Carrasco Y esas son todas las notas Mis hermanos Gloria a Dios para siempre Póngase de pie Antes de orar por ellas Y por sus necesidades Que usted ha traído A este lugar Diremos Yo moraré bajo tus alas Cuando estoy muy agobiado Cuando estoy muy agobiado A la roca voy Que es más alta que yo Solo en ti me he engobiado A la roca voy Que es más alta que yo Yo moraré bajo tus alas Por siempre Te cuidarás de toda maldad Te cuidarás de toda maldad Yo te llamaré Cuando solo me encuentres Solo en ti se lo puedo confiar Yo moraré bajo tus alas Yo moraré bajo tus alas Por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré, cuando solo me encuentres, solo en ti Señor no puedo confiar. Estoy muy agobiado, a la roca voy que es más alta que yo. Tú eres mi torre fuerte, en las pruebas del fe, a la roca voy que es más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda amargada. Yo te llamaré, cuando solo me encuentres, solo en ti Señor no puedo confiar. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda amargada. Yo te llamaré, cuando solo me encuentres, solo en ti Señor no puedo confiar. Yo me encuentro en ti Señor no puedo confiar. Cuando estoy muy agobiado, a la roca voy que es más alta que yo. Dios me escucha mi voz y también mi oración, a la roca voy que es más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré cuando solo me encuentres Solo en ti, Señor, yo puedo confiar Yo moraré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré cuando solo me encuentres Solo en ti, Señor, yo puedo confiar Estoy muy agobiado A la roca voy, que es más alta que yo Solo en ti me refugiado A la roca voy, que es más alta que yo Yo moraré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré cuando solo me encuentres Solo en ti, Señor, yo puedo confiar Solo en ti, Señor, yo puedo confiar Yo moraré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré cuando solo me encuentres Solo en ti, Señor, yo puedo confiar Solo en ti, Señor, yo puedo confiar El espíritu de tu alas por siempre Y tú, Señor, yo puedo confiar Tú en ti, Señor, yo puedo confiar Yo te voy a confiar Y tú, Señor, yo puedo confiar Solo en ti, Señor, yo puedo confiar solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo volaré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad, yo te llamaré cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, cuando estoy muy agobiado, a la roca voy que es más alta que yo, Dios escucha mi voz y también mi oración, a la roca voy que es más alta que yo, yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad, yo te llamaré cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo volaré bajo tus alas por siempre, me cuidarás bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad, yo te llamaré cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo te llamaré cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar. Este es un canto con inspiración, cuando estoy muy agobiado, a la roca voy que es más alta que yo, la roca es Cristo, la roca de nuestra salvación, la roca de nuestra sanidad, la roca de nuestro refugio, en él confiamos cuando estamos muy agobiados, a él lo llamamos cuando lo necesitamos, gloria a Dios para siempre, gracias Señor, muchas gracias porque nos das esta gran oportunidad Señor, no hay palabras para agradecerte a ti Señor por tu gran amor, por tu bondad, tu estás siempre allí a nuestro lado, silente, esperando nuestra reacción, esperando que te llamemos Señor, tu eres la roca de nuestra salvación, tu eres la roca de las edades, tu eres Señor nuestro refugio, tu eres nuestra fortaleza, que hermosa alabanza bondadoso Dios, como es que nos habla, que tu eres quien nos guarda de todo mal, de todo peligro, que podemos acudir a ti Señor, cuando estamos en aflicción, en tormentos Señor, en enfermedades, en pruebas, en luchas y batallas, Padre amado, tu has escuchado cuando hemos leído todas estas notas, amado Dios, a ti nada se te escapa, todo lo sabes tu Señor, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del tiempo, tu lo sabes todo, bondadoso Padre celestial, tu sabías que estos hermanos, tomarían un papel, un lápiz, escribirían una nota Señor, la enviarían aquí delante, sería leída Señor, y estarían creyendo cada uno de ellos, que tu contestas la oración, que tu no nos dejas solo, en ningún momento, que tu eres la roca, de nuestra salvación, que tu eres la roca, nuestro refugio, gloria a Dios para siempre, que tu eres nuestro gran sanador, que tu eres nuestro pronto auxilio, en día de tribulación, que tu eres nuestra ayuda en los días de prueba, en los días de angustia Señor, gracias te damos Señor amado, porque te tenemos a ti, o más bien tu nos tienes a nosotros, tomados Señor, bien agarrados, bien firmes en tu mano poderosa, de donde no podemos salir, y es lo que queremos Señor y deseamos, nunca apartarnos de ti, o toma el gobierno Señor, de nuestras vidas en esta mañana, bendice a tu pueblo Señor, que ha venido con una aflicción, que ha venido con una lucha, una batalla, aquel que no alcanzó a escribir una notita Señor, Señor está allí en su banca, con los brazos en alto, Señor reclamando, suplicando, sanidad, ayuda, liberación, nos rendimos ante tu presencia Señor, nos rendimos levantando nuestros brazos al cielo, es la señal universal de rendición, decimos que te necesitamos Señor, hemos dicho que como el siervo, clamamos por las corrientes de agua, deseando esa agua, que salta para vida eterna, la necesitamos Señor, corriendo a través de nuestros canales, de nuestras acequias, sacando todo estorbo Señor, todo terrón, toda basura de nuestras vidas, es lo que necesitamos en esta mañana muchos de nosotros, somos un pueblo muy necesitado de ti, bondadoso Padre Celestial, aquí están nuestras vidas Señor, rendidas ante tu presencia, hemos venido a la roca de nuestra salvación, hemos venido a la roca de nuestro refugio, no nos permita salirnos de allí Señor, ayúdanos Padre amado, a permanecer en ti, y tú en nosotros Señor, que podamos ser una unidad perfecta, gloria a Dios para siempre, bendice al necesitado Señor, bendice al enfermo, que sienta el enfermo, que tú estás con él, que tú estás a su lado, que tú puedes entrar a lo profundo de su alma, quemar todo lo que está de más, y meterte dentro Señor, tomar completo dominio de su alma, cerrar la puerta del libre albedrío, y hacerte cargo de su corazón, ese es el deseo en esta mañana, en nuestras vidas, Señor, estamos creyendo, dijimos, hemos venido bajo una gran expectativa de fe, Señor amado, hemos gastado de los recursos que tú nos das, hemos, Señor, aparejado nuestras vidas para llegar a este lugar, tú nos has guardado, y hemos venido por bendición, bendición que sobreabunde en cada uno de nosotros, gracias, muchas gracias Padre, creemos con todo el corazón, que allá en la cruz del Calvario, tú venciste por cada uno de nosotros, consumado es, todo ha sido hecho en nuestro beneficio, Señor, hemos sido sanados allí, a través de tu sangre preciosa, desplegamos la señal, estamos bajo esa preciosa sangre, hemos sido liberados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, todo lo has hecho tú para nosotros, Señor, para darnos vida, vida en abundancia, solo tenemos que creer, estirar nuestro brazo, con una mano poderosa de fe, y alcanzar las bendiciones que están servidas para cada uno de nosotros, gracias, Señor, sin fe, dice tu palabra, es imposible agradar a Dios, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor, como decía tu siervo el viernes, aumenta nuestra fe en nuestros corazones, esa fe que tú has colocado, Señor, que vaya creciendo, que vaya aumentando, Señor, para que nosotros podamos agarrarnos firmes de toda tu palabra, ahí están las promesas que tú nos has hecho, y tú no puedes fallar, eso es lo único que tú no puedes hacer, dijo a tu siervo, fallar, porque tú eres real y verdadero, tú eres, Señor amado, verás, gloria a Dios para siempre, nos mantenemos confiando en ti, Señor amado, ahora vamos a entrar a tu palabra, tu preciosa palabra, y es a lo que hemos venido, Señor, aparte de alabarte y adorarte, y presentar nuestras vidas tal como somos, queremos oír de ti, Señor amado, directo del cielo, a través de tu siervo, úsalo, Señor, de una manera gloriosa en esta mañana, toma completo dominio suyo, Señor, quita algo, Señor, si hay que estorbe en su vida, alguna molestia, algún problema, sácalo de él, Señor, y bendice su vida, todo su ser, desde la mollera a la planta de sus pies, hazte cargo de él, Señor, en esta mañana, y de cada uno de nosotros, y de tu pueblo, que en todo lugar, a través del mundo, escuchan esta palabra, palabra de vida, palabra que es viva y eficaz, palabra que tiene el poder para transformar nuestras vidas, para cambiarnos a cada uno de nosotros, y eso es lo que deseamos en esta mañana, bajo esa expectativa, vinimos, para que tú nos cambies, para que hagas de nosotros verdaderos creyentes, creyentes llenos con tu Espíritu Santo, creyentes, creyendo toda tu palabra, de tapa a tapa, diremos amén a tu palabra, Señor, levantaremos los brazos de tu siervo, Señor, dale de tu gracia, Señor, en esta mañana, nosotros diremos amén, nos comeremos toda tu palabra, no dejaremos nada a la orilla del plato, seremos buenos niños en esta mañana, Señor, y recibiremos tu palabra como niños, porque así tú deseas que lo hagamos, gracias Padre, muchas gracias por esta gran oportunidad, gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor, amén, amén, gloria a Dios. Dele un gran aplauso al Señor.